¿Qué es la primera vez que vienes al Domo Care después de ya muchos años, no? La primera vez, sí, hace muchos años. Pues más, creo que es la primera vez. ¿Qué tal? ¿Qué expectativas tienes de un escenario tan diferente a lo que...? No, pues es un palenque, ¿no? Exacto. No, no es diferente. Está diferente a lo que he tocado últimamente en Monterrey, pero hacemos palenques todo el tiempo. Es correcto. ¿Te veían unos días que cumple el aniversario de tu papá? ¿Cómo lo has sobrellevado durante ese tiempo? Bueno, siempre los que ya hayan perdido a su padre sabrán que es un asunto complicado, que no se olvida, que se aprende a vivir, que es muy trillado eso que se dice, ¿no? Siempre, pero es cierto, es cierto, porque la tristeza no se va, entonces aprendes a vivir con ella. Tampoco quiere decir que lo tengas constantemente en la cabeza y que todo el tiempo esté triste, no, pero de repente sí hay nostalgia y tristeza, claro. Y también hay mucho gusto y también hay mucho orgullo, ¿no? Por lo que fue y lo que dejó. ¿Estás preparando algo especial para el aniversario de tu papá? Pues mi mujer ahí hizo una comida, una misa, mi hermano hizo un concierto con su familia, o sea que van a hacerse varias cosas. Y el gobierno de Zacatecas, el estado, hizo a mi padre como el tema principal del festival del corrido, entonces hay varios festejos. ¿En esta situación que estás viviendo, cómo lo recuerdas, qué consejo recuerdas en esta situación que estás viviendo especialmente con el rico? No entiendo, o sea, cualquier otra situación de la vida. La aplicas a todo, no nada más a esto lo va a aplicar y a esto no. No entiendo la pregunta. Pero algún consejo que hubieras recibido y que dijeras, mi papá tuvo razón, no te llevas. Pero ¿qué estás preguntando? No entiendo. En referencia a lo que estás viviendo hoy con tu hijo, ¿qué está pasando con el juicio? ¿Qué estoy viviendo según tú con mi hijo? O sea, está pasando algo que ya he dicho muchas veces y que no cada vez que detenga el micrófono me van a preguntar lo mismo. Se me hace un insulto a tu público porque quiere decir que no haces bien tu chamba. O sea, deberías, digo, no te llevas bien lo que tú, pero sí deberías de preguntar muchas otras cosas. Si llego a un mismo lugar donde me han preguntado hace dos días lo mismo y hace dos días lo mismo y contesto otra vez lo mismo, no hay mucho que más contestar. Pero no lo tiene él y es una situación muy triste para él. Y se me hace gacho que lo hagan como un tema mediático mío, de artístico, porque él está gacho. Nada más lo que voy a decir. Pepe, ¿estás de estreno con un dos sencillos al lado de tu hijo? ¿Puedes estar trabajando con esto? Estoy de estreno con esta muchacha que me saca canas verdes porque es muy coqueta. Y no sé qué voy a hacer. ¿Eres celoso? Sí, caray, fíjate que sí. Salí celoso, pero no macho, ¿eh? Simplemente creo que está muy chiquilla todavía. A los 13 años como que, aunque digan que a esa edad ya pecan o despecan, a mí se me hace que todavía está... ¡Ay, me dijo mi hijo! ¡Ay, me dijo mi hijo! Me asustó. Estábamos hablando de que soy un padre muy abierto, que... ¡Uy, abierto! Que dejo que... Que dejo que... Que dejo que... Que dejo que... ¡Uy, no, nada! ¿Te vas para mí? A ver, platícanos tú. A ver, es que ve. Esas vestimentas. Mira, entiendo que estás diciendo que está muy caliente el clima, lo entiendo, pero... Está muy caliente. ¿Podemos enseñar menos, digo, menos hombro, verdad? No, uy. Pepe y la espé. ¿O sea que me calme? Yo no. Sí, por favor. ¿La pelas viene lo bueno o qué? No, no. No, no. Imagínense ustedes. Y esto es todo, nos digas, ¿eh? No, trato de ser... Ahora sí te contesto. Trato de ser... Un filtro de lo que las anteriores generaciones, a mi manera de ver, hicieron. Ya lo estoy haciendo. La que me gustaría hacer, la estoy haciendo ya con mis hijos. Gracias, amigos. Por nada. El de yo decir, voy a este lugar, sí o no. Si quiero, y si no, no. Y voy con este show, y con esto, en este concepto. Y si no me contratan, yo me contrato solo. Y me vale. O sea, es realmente, no es una cuestión de soberbia, sino de libertad. Y yo pudiera hacer shows, volviendo a tu pregunta, con quien sea, porque, bendito Dios, me han invitado todo el mundo. Pero prefiero quedarme con la responsabilidad yo solo. Por si no se llena, como ahorita. O si meto 120 mil personas, o 40 mil, como la semana antepasada. Así es esto. Es mi responsabilidad. Pepe, ¿cuál es una de las llamadas más interesantes que has tenido con tus hijos? Porque el público los ha sabido aceptar muy bien. Imagínate tú, si yo, no, no, les diera oportunidad, si quieren cantar, de pisar mi escenario. Hola, hola, hola. ¿Qué querrá, qué querrá? Este, de pisar mi escenario, cuando es la única oportunidad que van a tener de practicar con gente. Porque lo demás va a ser teoría, ¿eh? Y se van a tener que dar sus topes, obviamente. Pero, le estoy ahorrando un buen, para que ya se puedan parar en cualquier escenario. Y ahorita te la voy a dejar para que ya platique, porque desde hace rato que empecé, yo no sabía que teníamos, este, conferencia. Y ya tendría que estar cambiado, y por eso estoy de ambición, ya me tengo que cambiar. Tengo que localizar, tengo que ver a mi hermana, que ahí está, y les voy a dejar a mi hija, para que ella les siga contestando las preguntas que tienen que ver. Que les diga de su disco, que les diga de la gira que estamos preparando. Puedes decir poco de esa gira, ¿eh? Gracias. Por favor. Pero sí puedes decirlo. ¿De tu mejor mejor forma sería trabajar con ellos? Es trabajar con ellos, es haber trabajado con mi padre, con mi familia, con mi madre, con mi hermano durante 30 años. Y es trabajar con gente que uno admira y quiere, que también se vuelve un parte de uno, porque crece tu música con ellos. No, y he tenido la fortuna de trabajar con mucha gente. Les adelanto algo, aquí, en los regios, les voy a decir. Vamos a hacer un libro, vamos a hacer un libro, donde va a venir hasta mi hijo también. Va a venir de todo el rollo, vamos a hablar de todo, pero no va a ser un libro, no va a ser una biografía. Va a ser como un anecdotario, va a ser como un rollo ahí de mis vivencias. Tú dirás, bueno, y la vida de este güey, ¿qué será lo importante? O no lo importante, ¿qué será interesante esta palabra? Pues no mi vida igual y no, pero yo soy una especie de... Forrest Go, ranchero, ¿haz de cuenta? O sea, me tocó estar en momentos en la historia musical y del espectáculo en México, por los últimos 40 años, que fue donde, curiosamente, se acabó el viejo espectáculo y comenzó el nuevo. Y soy de los pocos que sobrevivieron a ese cambio, ¿eh? De los muy poquitos, de eso vamos a hablar. Y lo va a escribir José Lo, de Café Tacubo. ¿Para cuándo? Maestros. ¿Para cuándo es mi libro? Pues mira, en julio lo empezamos a trabajar. Él lo va a escribir, entonces... No sé, esa es una súper exclusiva, me va a regañar mi jefe de prensa, porque seguramente la... ¿También lo voy a regañar? Sí, me va a regañar, pero me gusta mucho Monterrey, por Dios, es una de las plazas que más me gusta venir. Una de ellas es por... Tengo que admitirlo, el cabrito, ¿ok? Tengo que admitir, cabrito, las agujas, las tortillas de harina, el atropellado, tengo que admitirlo. Y el otro es porque Monterrey es una ciudad de la cual todos los mexicanos, inclusive con la violencia que está pasando ahorita, que es otra cosa y es pasajera. Nos podemos sentir muy orgullosos por el trabajo, por ese espíritu que se ve tan especial. Monterrey, no le estoy haciendo la barba, ¿eh? Ni más, para que me llenen la próxima vez el palenque. No, no le estoy diciendo eso para nada. Simplemente honor a quien honor merece. Es un honor venir a trabajar a donde la gente trabaja. Y creo que si hubiera más ciudades como Monterrey en el país, con ese espíritu de trabajo, de que aquí nadie te regala nada, Luis, y no trabajas, estaríamos en otro lado. Es que viva Monterrey, no estoy hablando del equipo, estoy hablando de la ciudad, porque del equipo... Buenas noches, primero antes de todo que no nos salude. Mi disco que voy a lanzar ya a principios del siguiente año, es un disco totalmente ranchero. Totalmente ranchero, con música muy, muy clásica. Unas rancheras que no han escuchado necesariamente de la manera que yo los estoy cantando, y trayéndole un poco del 2017 a la música. Con funciones musicales, ¿qué incluirás? Este, todo, todo muy clásico, este, todo con mariachi, pero tengo un tema específico que es un poco diferente. ¿Y de él? No, totalmente clásico. José Duncan, Laura Beltrán, este, Flor Silvestre, y... Por cierto, tu mamá dice que era la Flor Silvestre, ¿cómo lo consideras? Pues ahí voy, todavía no llego a su nivel. Este, espero llegar algún día, y ahí, pues, trabajándole duro. Sí, soy un poco dramática, lo tengo que admitir, sí soy dramática, pero, bueno, viene, viene en la salud. Oye, oye, viene el día del primer padre, ¿qué es lo que le vas a regalar a él? Bueno, un regalo que le vamos a regalar nosotros, a todas las familias y a todos los papás, son, es un nuevo sencillo, que se llama Tu Sangre en mi Cuerpo, que se trata de una, de un padre y una hija, y que, este, la vida los va a separar, porque es trabajo, escuela, este, lo que sea, los va a separar en algún punto. Pero, este disco lo que está diciendo, este sencillo, perdón, está diciendo que, no importa qué lejos estés, te voy a amar siempre porque tengo tu sangre en mi Cuerpo.